Cristina Porta fue, una vez más, la protagonista de la noche de los secretos. La periodista no cuenta con el cariño de los concursantes más polémicos de Secret Story y esto le ha valido algún que otro enfrentamiento. Sin embargo, lo que llevó a Porta a convertirse en la comidilla de todos fue la revelación de un secreto que ha procurado ocultar, un secreto que se desveló en el plató el pasado domingo y que tiene que ver con la identidad de su famosa prima. Unas palabras que Víctor sintió que iban dirigidas a él y que provocaron que el colaborador diera réplica. Yo no he aplaudido, no estoy en los sofás, respondió. La tensión entre los dos iba en aumento y Cristina contraatacó, por eso he dicho, en los sofás yo es que soy muy precisa, puntualizó Porta. Fue entonces cuando Sandoval no se mordió la lengua y desveló el secreto familiar de la ex concursante de Secret Story. ¿Qué lista eres, me recuerdas a tu prima? Dejó caer. ¿A qué prima? Quiso saber Cristina pensando que no saldría a la luz su nombre. A Fresita, mi amiga, que tú no la nombras pero yo sí, soltó para sorpresa de todos tras hacerse el interesante.